En Ushuaia, es tiempo de invierno, es tiempo de nieve. Por estas latitudes, la Estación Blanca llega y nos transforma. La naturaleza austral nos brinda paisajes impactantes y escenarios magníficos para admirar y vivenciar este fenómeno en todas sus dimensiones. Además, ver caer los copos de nieve es experimentar la eternidad del instante. Llega la nieve y todo cobra un brillo mágico. Nuestra ubicación en el extremo del planeta nos permite disfrutar de la montaña y poder practicar los deportes invernales con estándares de calidad de excelencia y adaptado a las exigencias del turismo internacional. ¡Animate a conquistar nuevos desafíos! Un lugar ideal para que la familia se acerque a la naturaleza y para que en cualquier momento del día pueda alzar la mirada y ver el entorno que combina a la perfección, bosque, montaña y mar como una experiencia inolvidable. Viví el invierno en el fin del mundo Infoetur Instituto Fueguino de Turismo Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Tierra de Unión Tierra del Fuego Tierra del Fuego Gracias por ver el video.